30.000 niños del Cantón Quirindé sonreirán gracias a la entrega de confites que se realiza desde el GAT municipal de Quirindé a la cabeza con su alcalde Manuel Casanova. La misión es no abandonar el legado dejado por el extinto patronato que con las galletas, caramelos, chocolates y demás arrancaban una sonrisa a los más pequeños. Una vez culminada con la entrega de confites para las 32 instituciones educativas de la cabecera cantonal, se dio paso la entrega a los barrios, recintos y parroquias. Luego de eso ya que no existe patronato ahora a través de la unidad de gestión social, hemos hecho una actividad inclusive con aportes personales para lograr llevar en esta navidad un poquito de caramelos, de confites para los niños, para las personas que lo necesitan. Este es el momento de la solidaridad, este es el momento de olvidarnos de los problemas y más bien de compartir con los que más lo necesitan. A nombre del gobierno municipal, en nombre de los concejales, en nombre del pueblo de Quirindé, en nombre de la unidad de gestión social, a nombre de Yanín, de mi esposa, quiero hacer la entrega de estos confites para las comunidades. Reinas, dirigentes barriales y comunitarios y ciudadanía en general aseguraron estar contentos pues muchos pensaron que esta actividad no continuaría y que ha quedado nuevamente comprobado. Dicen que desde el Cabildo y su alcalde lo positivo continúa. Que Dios le dé mucha sabiduría, pensamiento y que lo siga manteniendo con salud porque es lo mejor que con salud puede administrar, podemos administrar y esta es la buena voluntad que son mis deseos, que se los deseo para el 2015, un año de bienestar y prosperidad para todos los quilindeños, en especial al señor alcalde. Me siento feliz y contenta por lo que me han ayudado, agradeciendo al alcalde, sí. Bueno, yo quiero agradecer ante todo al alcalde y a los concejales que nos han apoyado con este presente y quiero agradecerles porque ellos siempre han estado presentes cuando uno se le solicita algo, siempre han estado presentes y les quiero agradecer y nuevamente y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muy contenta, gracias a Dios y a nuestro alcalde pues hemos hecho una buena elección. Sé que nuestro alcalde pues en todo momento está con nosotros. Cuando hemos venido, hemos acudido a él a pedirle algo y nunca se ha negado y por eso pues muy agradecida con Dios y con él, porque Dios nunca se equivoca en poner algo bueno para su pueblo. El burgo maestro enfatizó su compromiso de continuar con la labor social, pues es imprescindible extender la mano amiga a quien más lo necesita y en esta fecha tan especial como la Navidad, poder brindar alegría a los niños del cantón.